Saludos amigos, buenos días, el tiempo está lluvioso, aquí estamos deseándole la pasta de huevo a los pajaritos Para que las madres les repartan a los pichones Tengo unos pichones pequeños que los estoy vigilando, el problema es que hay uno que nació tarde Tengo que vigilarlo porque se queda abajo, la madre no le da porque está más chiquito Y entonces no quiero que se me muera, es un pájaro bueno, no quiero que se me muera ninguno Estamos en ese proceso, nos vemos ahorita, saludos a todos, gracias por ver el canal